Pero si vas a hablar de Cataluña, es verdad Vale, mapa de España, ¿vale? Mapa de España, bueno, he puesto España con dos S Mapa de España, bueno Yo soy, por si sois de la Atam, claro, yo no me sé La, la, como es por dentro Argentina Ni México, ni nada Así que bueno, esto es España Y bueno, esto es Cataluña, yo vivo aquí, ¿vale? En Barcelona Que es la capital, bueno, y en Cataluña Es el territorio donde se habla catalán, etcétera Aquí, vale, y bueno Y aquí dentro de Cataluña Hay un pueblo Que se llama Verga, te lo juro Mira, espérate, lo voy a tapar ¿Por qué? Pero se escribe con B A ver Te lo juro, hay un pueblo Que se llama Verga Pero es 100% real, ¿eh? Es 100% real, ¿eh? ¡Me voy a la verga! ¡Chucha, es tu madre donde verga! Esto es verga, gente Y te puedes ir a la verga No es ningún tipo de broma, no es ningún tipo de coña Te puedes ir a la verga ¡Qué prabaja! ¡Gracias!